...de España, en cuanto a patinaje sobre hielo y hoy en cuanto se llena parece que se caldea. En fin, aquí tenemos a Olek Tataurov de Rusia, estamos en la categoría ya de los quintos. Comienza Olek Tataurov, el ruso que quedó en quinta posición en la categoría masculina. Olek Tataurov Olek Tataurov Olek Tataurov Olek Tataurov ¡Electrilla! Oleg Tataurov de Rusia, un hombre que estuvo en su categoría...